Santa Cruz de Yohoa, uno de los municipios más fértiles de Honduras, tierra de hombres y mujeres emprendedores, siendo el segundo municipio más grande del departamento de Cortés y uno de los más visitados por sus famosos hoteles, restaurantes y balnearios, donde hoy en día se conoce como el corredor turístico Joya de los Lagos. Pero debido al caos que ha causado este virus maligno en nuestro país, muchos emprendedores se verán afectados, así nos dice un reconocido líder del departamento de Cortés. Desgraciadamente nosotros los pequeños trabajamos duro, luchamos y nos habíamos preparado para recibir esta Semana Santa, porque si en la semana, los siete días de Semana Santa, no hacemos nada, pues ya no hicimos nada. Pero los impuestos municipales ahí vienen, los impuestos del azar ahí vienen mensualmente, y si no paga uno, olvídese, pero uno está lanzado a la semana de Semana Santa, uno distribuye totalmente todos los meses para poder pagar impuestos y así salir adelante. Si aquí vienen grandes compañías, amigos, que el gobierno no les cobra ni un tan solo centavo. Esto más, han querido no pagar la tasa de medio ambiente, que es lo único que cobra la municipalidad, a estas grandes empresas, grandes empresas que no se paran ni un día, ni un día de trabajar. Porque vaya, véanlos, vaya, véanlos, que ahí están trabajando. Y aquí eso nos dejan, el pupú y el polvo. Don Emérito Pineda hace un llamado enérgico al primer mandatario de la República de Honduras. ¿Qué le cuesta, señor presidente, si dice que tiene 1.500, 1.800 millones de lempiras? Más de dos salarios mínimos. No es posible, presidente, no es posible. Yo, es un consejo sano que yo le doy, este indio bruto de Santa Cruz de Yohoa, se lo da y se lo pide por favor. Estamos sufriendo todos aquí. Y como decían algunos amigos ahí, o todos en el suelo, o todos en la cama. Un reconocido hotel y restaurante a la orilla de la CA5, en su letrero decía, cerrado por COVID-19. La misma historia se repetía una y otra vez en otros hoteles de la zona. En el balneario El Nacimiento de Peñablanca Cortés, la señora Castillo nos da un relato no muy alentador. Ah, pues yo me siento bien triste porque estoy enjaranada en los bancos, porque sacamos crédito para comprar todos los que necesitábamos, y ahorita estamos tristes por eso, que no hayamos que hacer ya ahí encerrados, candados en los puertones, y yo no sé cómo voy a hacer. Y ahorita que viene llegando, Pablo Chavarría, me regaló una mascarilla, que ni para eso tengo dinero, ni para comprar una mascarilla. En la zona del Parque Arqueológico Los Naranjos, Doña Lourdes nos cuenta cuán devastada se siente. Nosotros como emprendedores de la zona, enormemente estamos devastados, porque aquí tenemos emprendedores de lanchas, de kayak, de pequeños hoteles, de comida, y totalmente cerrado todo, desolado como usted lo puede ver. Y otros con enormes deudas millonarias. Nosotros ahorita estábamos preparados en el banco, nos enranamos casi con un millón de lempiras, porque para darle una buena bienvenida a los turistas que vienen acá, y pasearlos en lanchas, kayak, preparados, estábamos ya para todo esto. Ahora necesitamos que el Estado nos ayude en eso. Así de desolado y sombrillo, se mira el panorama en el corredor turístico Joya de los Lagos, esperando que el Dios Todopoderoso sane nuestra tierra, porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia. En cámara y edición Karen Sierra, para Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Pablo Chavarría.